Para Gerard Moreno, Gerard Moreno juega con Batistao, la deja pasar muy bien para Víctor Sánchez que pone en centro, Batistao remata, gol, 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 gol. Gol del español, marca Leo Batistao, que buena acción colectiva del equipo españolista. Como en el partido frente al Celta se pone 2-0 el Español Y aquí además acaba siendo autogol de Arribas, creo Balón peinado, sí, sí, autogol de Alejandro Arribas 2-0 para el Español, muy superior en este inicio de partido Luisinho, buen regate ahora de Luisinho, se marcha muy bien, va a llegar al área Luisinho va a poner el centro, Borges, gol, 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 gol del Depor Gol de Borges, la acción individual es perfecta de Luisinho El remate es extrañísimo de Borges, pero el caso es que la pelota acaba dentro Hay partido en corne ya el Prat, Español 2, Deportivo de la Coruña 1 Qué fácil se le va el Luisinho a Víctor Sánchez Y luego el pase atrás, bueno el remate es estrambótico de Borges Pero el caso es como decimos, es que acaba rematando a gol Marca Borges, 2-1, 8 de la segunda parte y tiene todo el tiempo del mundo El débol para intentar reaccionar, pero ahí va Batistao Batistao, recorta Batistao en el área, despejó la defensa deportivista Aarón Piatti Entra Pia Sergio García cambia el ritmo, llega hasta la frontal del área, mantiene el balón Juega con Leo Batistao, va a centrar el brasileño, la pone atrás Arribas, Arribas, se equivoca, ojo penalti Penalti de Arribas Se equivoca Granero Vamos a ver, ahí se equivoca y luego No se ve bien Sí, sí, le barre, le barre Tremendo error de Arribas, tremendo error Esteban Granero, va a tirar Gerard Moreno, puede marcar Tira Gerard Moreno Gol, 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 gol Marca Gerard Moreno Se tiró a ese lado Pantilimón, pero no consiguió sacar el balón Porque iba muy duro de Gerard Moreno En el momento que necesitaba el español, llega el tercero Español 3, Deportivo de La Coruña, 1 Con semejantes errores defensivos Es imposible sacar algo de un campo, eso es lo que le está pasando al Deport La celebración de Gerard Moreno Ojo esa pelota para Gerard Moreno Se gira Gerard Moreno, está en el área El balón queda muerto para Batista Puede hacer el cuarto, salva Pantilimón Bueno, han podido llegar más en la segunda parte No es contundente el Deport defensivamente Ya lo hemos dicho, tampoco se trata de cargar más las tintas Llega otra, Batistao, Gerard Moreno Gol, 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 gol del español Gol, 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 gol marca Gerard Moreno Pase de gol de Batistao Remate de Gerard Moreno Correctivo duro Bueno, yo lo hago mejor